Me gustaría mucho jugar en Francia. ¿En Francia te gustaría? Me gusta mucho Marsella. ¿En Marsella? ¿Y eso por qué? No sé. No, más que esto también es como por la cultura, ¿no? O sea, vivir en Francia sería mucho ver. Sí. Y también en Marsella me gusta bastante, güey, Lyon. Y si no, en Inglaterra. En Viena, en Francia. Igual cualquier parte que me reciba en esta vida. Encontraré que pagar en euros, todo está bien. Sí, me gustaría que no sea Rusia o Cania, todo está bien. Ah, todo está bien. No, Rusia también me iría. Sí, porque no me están bombardeando. Pero, soy love player. O sea. No creo que es frío, ¿no? Si no, pues, ah, sí, que frío. Igual, no sé, por ejemplo, España, ahora en el mismo idioma. No tienes que aprender a conocer. También es al lado, también no pienso, ¿viste? O sea, por ejemplo, yo creo que, o sea, un equipo así de primera, pero que no sea de los top, pero uno podría estar, o sea, por ejemplo, tú, yo creo que me considero que podrías estar en una de esas, no sé, un Rayo Vallecano o algo así. Y, pues, viviendo en España, pues, chévere, ¿no? Bueno, va, gana 100 euros y aparte el, o sea, el clima y el mismo idioma. La verdad, sí. Obviamente, pues, te digo, la principal opción sería Francia o Inglaterra, porque manejan los dos idiomas. Ya sabes, speak English. Tipo, al y franco, sí. Los dos. A paz, sí, vos sabés. Oye, duolingo. ¿Y qué te iba a decir, va, España? España casi no me gusta, pero también sería buena opción. ¿Pero por qué no? No sé, oíste, pañaco de todo el mundo. Francia sí me gusta bastante. Sí, Francia, o sea, como país. Podría taparle un pañal de Mbappé, chimba. Sí, 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 la verdad, muy chévere. O sea, ahí sí. Yo creo que ya se retira. Cuando ya está, ya se retira. Sí. Ya está viejo el socio. Sí. Entonces, o sea, pues, Cristiano uno tiene 37, ¿no? La verdad, no sé, pero si está por eso. O sea, Cristiano uno tiene 35. 35. Ya está viejo, también se ha acabado. Sí. Bueno, pero me ha jugado mucho igual. Sí, a ver, sí. La noche te vas a encontrar en Mbappé, ni nada. Sí, no, chévere, eso es muy chévere. Ajá. Es la meta, pues, llegar a esta señal. Sí, fue. Y eso es lo que uno espera. Sí, obvio. Es lo que uno espera, lo que uno... Sí, total, total, cool. Seríamos súper bacanas.